Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mi Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Ahora soy triste y necesito saber, si tu me quieres de verdad como ayer Aunque parezca tonto voy a pedirte, que me lo repitas una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Me costó mucho y al final decidí, iré a tu casa y ahora estoy frente a ti Quiero escucharlo y no me importa rogarte, por favor no juegues con mi corazón Y hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mi Son tus palabras para hacerme feliz, dime lo que he oído una vez y otra vez Ah, 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 dime que me quieres Ah, 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 dime que me quieres Dime nena, dime nena Ah, 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 dime, 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 dime Ah, 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 ah Gracias por ver el video.